Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy los invito a mirar este video de cómo hacer un baño de acrílico en uña natural. Voy a comenzar mostrándoles que ya las uñas estaban preparadas y solamente estoy aplicando un deshidratador y también un primer. Ya después de esto voy a estar empezando la aplicación en el dedo del anillo y voy a estar aplicando la mezcla de Bellas Collection y es que más preciosas. Es una mezcla bellísima, se las recomiendo porque esta mezcla combina con todo. Es una de mis mezclas favoritas. Como ven la aplicación es muy muy delgadita. Es prácticamente hacer una técnica rusa, solamente que sí tenemos que encapsular. Ya después de haber aplicado este acrílico en la uña del dedo del anillo, voy a estar aplicando el acrílico High Voltage de la marca Glam & Glitz. Primero íbamos a utilizar este acrílico, pero como que estaba muy opaco, queríamos un poquito más de brillo. Así es de que apliqué una capa muy delgada del acrílico Heat Wave de la misma marca Glam & Glitz para que le diera un toque más bonito a este set. Ahí como ven limpio muy bien con el pincel, pero a veces si no se limpia bien el acrílico, sí utilizo mis dedos y mis uñas para poder limpiar esta parte. Ahí si ustedes pueden notar la aplicación es muy muy delgada. Ahí les muestro que estoy aplicando el color de High Voltage y después arriba de ese color voy a estar aplicando el de Heat Wave. Como ven este acrílico tiene unos destellos muy muy bonitos, así es que me gustó más para este set. Ya en las dos uñas restantes solamente voy a hacer un French con acrílico blanco. Ahí solamente le doy forma a la parte del tip con el puro pincel. Después solamente voy a aplicar un acrílico rosa translúcido con un poco de destellos en el área de la almendra. Es solamente para darle un toque bonito. No importa que haya tocado la parte blanca del tip ya que voy a estar limando esa parte así es de que no hay problema. Ahora solamente voy a empezar a encapsular y como vieron también es una capa muy delgada de acrílico. Ya después de haber encapsulado lo único que voy a estar haciendo es que voy a estar limando. Ya después de haber limado solamente pulí, limpié y apliqué una capa de Finish Gel. Después queríamos agregar algo más para que no se mirara tan sencillo el set. Así es de que hicimos una rosa en 3D ocupando el acrílico Heat Wave y también un acrílico color bronce de la marca Tone. Esto es solamente para que le diera una mejor dimensión a la rosa. Mil disculpas, esta parte sí la hice un poquito más rápida ya que esta rosa tardé mucho haciéndola porque ese día estaba súper, súper, súper frío. Entonces yo cuando aplico las uñas y tengo más ventilada la parte donde yo realizo las uñas entonces entra todo lo frío y esto hace que el acrílico tarde un poquito más en secarse. Pero tengo otros videos de cómo realizo el 3D. Si ustedes quieren que yo les traiga un video solamente donde explique cómo hacer el 3D o cómo lo hago yo, con mucho gusto se los hago. Déjenme su comentario aquí abajo y con gusto les realizo un video de cómo hacer una rosa en 3D. Ahí como ven solamente apliqué una perla muy pequeña del color Heat Wave y después una perla súper, súper pequeña de ese color bronce. Es solamente para que le dé la mejor dimensión. Ya después de haber esperado a que se secara un poquito el acrílico, solamente lo manejé como si fuera en una U y después empecé a aplanar con el pincel. De igual manera vuelvo a hacer lo mismo. Son rosas súper fáciles de realizar, no es nada complicado y sí le di un toque más bonito a este set. Fue lo que queríamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí como vieron donde realicé la rosa solamente apliqué unos soroskis en tono A y B y también en transparente al igual que lo apliqué en la uña del dedo del medio. Ya solamente para finalizar apliqué aceite de cutícula de un ligero masaje y eso fue todo. Espero que les haya gustado el resultado y esa propuesta de unas uñas naturales y súper cortitas. Muchísimas gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse a mi canal para ver más videos y los miro hasta la próxima.